En presencia del diablo, la vida de un pueblo coreano se ve alterada por una serie de asesinatos salvajes y misteriosos que azota a esta pequeña comunidad rural. Ante la incompetencia de la policía para encontrar al asesino y sin tener una explicación racional, algunos habitantes del pueblo buscan a un chamán. Un policía cuya familia está directamente amenazada también cree que se trata de crímenes sobrenaturales. Silencio. Durante el siglo XVII, dos sacerdotes jesuitas parten de Portugal a Japón en busca de su mentor, que tras ser perseguido y torturado, ha renunciado a su fe. Sin embargo, la búsqueda implicará que ellos mismos vivan en carne propia el suplicio y la violencia con que son recibidos en un país donde la fe católica se encontraba prohibida. I pray but I'm lost. Am I just praying through silence? Axel. Éramos muy buenos, yo no sé por qué lo dejamos. El público quiere vernos de nuevo juntos a los tres sobre un escenario. Aunque sea un poco insoportable, necesitamos su carisma. Buenos días, no te quise despertar. Nombrame una cosa que sí te gustaría compartir conmigo. Tu amiga Pili, por ejemplo. Casi leyendas. Tres amigos distanciados se van a ver obligados a reunirse muy a su pesar. Axel, un español muy particular, decide emprender la búsqueda de sus excompañeros en Buenos Aires. Hace 25 años formaron un grupo musical que estuvo a punto de ser famoso, pero por misteriosas razones nunca lo logró. Los espera un doble desafío, ser la banda que siempre soñaron y, como si fuese poco, solucionar sus calamitosas vidas. Nosotros no somos amigos, tocamos juntos hace mucho tiempo y nada más. Decime, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo desinteresado por alguien? Decime que no acabas de tirarla en la ceniza de mi mujer. Voy a incautar la evidencia y los voy a dejar ir. Rock and roll.